Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. En este vídeo vamos a hablar del tiempo presente, especialmente las terminaciones de este tiempo en francés. Bueno, vamos a hablar más de verbos regulares. ¿De qué depende? Depende sobre todo del grupo del verbo. Sabe que en Francia o en francés existen tres grupos de verbos diferentes y bueno los dos primeros son más fáciles porque son regulares. Vamos a empezar entonces para entenderlo mejor con el grupo 1 y vamos a ver que así las terminaciones de este grupo es diferente del grupo 2. El grupo 1 se trata de todos los verbos que tienen el infinitivo que se termine por e r e en francés. Son todos regulares así que es fácil una sola excepción el verbo aller. Si no todos funcionan como el verbo chanté, cantar en francés. Chanté aquí tenemos la forma infinitiva. Vamos a quitar la terminación que está relacionada con el infinitivo y aquí tenemos la raíz de nuestro verbo. Ahora necesitamos las terminaciones del tiempo presente de los verbos del primer grupo y así la tenemos. Hay que notar que las tres primeras formas no pronunciamos la e final solamente vamos a insistir en la consonante antes de esta vocal, la t. Así que la primera forma por ejemplo se pronuncia chanté. No decimos chanté. No, decimos chanté. Y estas tres primeras formas y la última tienen la misma pronunciación. Vamos a agregar los propios sujetos y aquí ahora tenemos el tiempo presente de cualquier verbo del grupo 1. Je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, il chante. Y por la última forma, el plural, pueden tomar en cuenta que nunca se pronuncian la n y la t final. Solamente otra vez vamos a enfatizar, pronunciar más la t de la raíz chanté, il chante. Y es todo. Y eso funciona para todos los verbos de este grupo. Ahora hablamos del grupo 2. Son los verbos que tienen un infinitivo que se termina por ir en francés. Por ejemplo, el verbo finir. Aquí tenemos su forma infinitiva y vamos a quitar la terminación de la forma infinitiva. Tenemos ahora la raíz y vamos a buscar la terminación del tiempo presente, pero esta vez grupo 2. Es un poco diferente, como lo pueden ver. Las tres primeras formas tienen otra vez la misma pronunciación. Vamos a agregar los sujetos. Y así tenemos nuestro tiempo presente de los verbos del grupo 2 en francés. Otra vez aquí, como lo hemos dicho, no se pronuncia ni la n ni la t final, así que vamos a insistir en la s. Y es todo. Hablamos ahora del grupo 3. Bueno, a decir verdad, aquí es un poco difícil de encontrar una regla, porque casi todos estos verbos son irregulares. Existen minigrupo y si 10, por ejemplo, son parecidos, 10 otros también. Pero en realidad, mejor aprenderlo todos. En francés son 300 que hay que aprender. Bueno, unos son más usados, más comunes que otros, así que les vamos a aprender poco a poco. Si tomamos el ejemplo del verbo partir, ¿qué notamos aquí? Bueno, es la dificultad, porque se termina este verbo como un verbo del grupo 2. Y es la dificultad de saber, a veces, si estos verbos pertenecen al grupo 2 o al grupo 3. Por eso hay que aprenderlo. Partir, por ejemplo, es diferente. Partir. Entonces, irse. Vamos a quitar aquí la parte final de este verbo, pero van a ver que no solamente quitamos la i y la r, pero la t también. Y ahora vamos a buscar las terminaciones del tiempo presente de este verbo, grupo 3. Y miren lo que tenemos aquí. Es la dificultad. Es que por unas formas no hay t, y por otras, sí, la t reaparece. Así que tenemos je part, tu part, il part, nous partons, vous partez, il part. ¿Ok? Pero eso es solamente un ejemplo. Así que está en azul la parte la más común de todos estos verbos. S, S, T, ON, E, ENT. Pero como lo van a ver, la raíz es a menudo bien diferente. Eso hay que aprenderlo. Bueno, ahora se fin. Gracias. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi. J'espère que ça va vous aider. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, d'en parler à vos amis. Moi, à présent, je vous dis au revoir et bon français. Sous-titrage ST' 501